Son necesarias las siguientes herramientas para la instalación. Tener en cuenta que se utilizan tornillos Torx. Cortar las tiras de fleje utilizando un cuchillo. Cortar el embalaje por la zona indicada, con cuidado para no rayar el aparato. Retire la cinta de transporte azul de ambos lados del aparato. Saque el manual de instrucciones y los accesorios de montaje. En el refrigerador encontrará un paquete de accesorios, una tira de cubierta y las herramientas. Compruebe el contenido del paquete de accesorios. Comprobar la nivelación y las escuadras del mueble. Compruebe las dimensiones de la instalación. Asegúrese de que el aparato esté suficientemente ventilado de acuerdo con las instrucciones. Retire el soporte de plástico del cable de conexión a la red. Fije un cordel a la clavija del cable, ya que esto hace que sea más fácil colocar el cable más adelante. Antes de colocar el aparato, asegúrese de tener acceso a una toma de agua para el fabricador de cubitos si es necesario. Introduzca tres cuartos del aparato dentro del mueble. Quitare el seguro de transporte de color rojo de las puertas. Utilice el cordel para ayudar a colocar el cable de alimentación. Retira las tiras accesivas de protección. Con muebles de 16 milímetros de grosor, coloque los separadores para todas las bisagras. Introduzca el embellecedor centrado en la parte superior del aparato. Realiza la preinstalación de los soportes de fijación en las cuatro esquinas del aparato. En el lado del tirador, fije el soporte de plástico con tope de profundidad en la parte superior y el soporte de fijación en la parte inferior. Sujete el tope de plástico. Los soportes actúan como tope asegurando la correcta instalación de arriba a abajo. Ahora fije los soportes de acero a la puerta del refrigerador. Atornille los pies de nivelación con la mano. Tenga en cuenta que los pies de nivelación no vienen en todos los electrodomésticos. Coloque la tira de sellado en el lado del tirador. Empuje el aparato hasta llegar al tope de profundidad. Realice la fijación en los cuatro puntos. Hay que asegurarse de que los separadores están perfectamente posicionados. La distancia del borde delantero debe ser de 42 milímetros. Esta medida se aplica a todos los muebles. Si fuera necesario, se pueden utilizar los pies de nivelación para ajustar la separación superior entre mueble y aparato. Sujetar el aparato al mueble con dos tornillos en cada bisagra. Una vez fijado en su posición, romper los topes de montaje de plástico. Colocar los embellecedores de plástico. Para alinear perfectamente el aparato y asegurar un cierre perfecto de las puertas, es necesario el uso de las barras de nivelación. Para ello, sujete la barra a la herramienta de instalación. Deslice la barra de nivelación en el soporte designado hasta que sienta una resistencia. Desconecte la herramienta de instalación y repita con la segunda barra. Tenga en cuenta que las barras de nivelación no vienen con todos los electrodomésticos. Para completar la instalación de la puerta, coloque las guías de instalación asegurándose de que están al mismo nivel y prestando especial atención a la colocación del borde inferior de la guía. Soltar la contratuerca y quitar la barra transversal. Marque el centro de la puerta en su lado interior. Sitúe la barra transversal en el centro de la puerta en el lado interior y fíjela con los tornillos suministrados. Vuelva a colocar las dos guías de instalación. Cuelgue la puerta en los pernos. Y atorníllela sin apretar demasiado. La puerta se puede alinear en los tres ejes X, Y y Z. Asegúrese de que los accesorios estén a ras y compruebe la diferencia. Fije los dos soportes de acero a la puerta. Con la ranura se puede alinear la puerta en dirección Z. Y además hay un ajuste de eje Z localizado en la parte superior. Coloque las tapas de plástico. Por último, realice una inspección visual. Compruebe el cierre del mueble y del refrigerador. Verifique que la puerta se abre y se cierra perfectamente. Compruebe el cierre del mueble y del refrigerador. Compruebe el cierre del mueble y del refrigerador.